Eran aproximadamente las nueve de la noche, cuando de repente se suben dos hombres a un bus intermunicipal que transitaba por la calle 80 con carrera 104 y con armas de fuego, intimidaron a seis que se dirigían hacia el municipio de Tenco, en Cundinamarca. Los ciudadanos que habían tomado el bus en el portal 80 suben las manos aterrorizados por lo que estaba ocurriendo, mientras uno de los delincuentes, entre amenazas, pasa puesto por puesto robando los celulares y dinero en efectivo de las víctimas. El conductor también tuvo que entregar sus pertenencias y el dinero del producido. Tras el robo, los sujetos se bajan tranquilamente y huyen hacia el sector de Ciudadela con subsidio. El rostro de los pasajeros es de resignación y de susto al ver cómo los delincuentes se llevaban sus objetos de valor. La Policía Metropolitana de Bogotá manifestó que están revisando las cámaras de seguridad para ubicar a los zampones y poderlos capturar. Bueno, en este estamos en etapa de investigación por parte de policía judicial, personal de inteligencia, para lograr dar con los responsables de este hurto a este vehículo de transporte. Este sería el segundo bus intermunicipal en menos de una semana que atracan los delincuentes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.